El bienestar del pueblo es la ley suprema. La ley aplicada con igualdad a todos es la más grande de todas las invenciones humanas. Conocer las leyes no es memorizar su letra, sino captar toda su fuerza y significado. Porque lo que el pueblo siempre ha buscado es la igualdad ante la ley. Porque los derechos que no estuvieran abiertos a todos por igual no serían derechos. A medida que se multiplican las leyes, aumenta la injusticia. La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos. Una habitación sin libros es como un cuerpo sin alma. El estudio y el conocimiento constante son los mayores antídotos contra el miedo. No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario usarla. Los errores deben corregirse, no excusarse.